A la gente no le falta preparación, le falta valentía Y eso es lo más importante, no solamente como emprendedor Sino como alguien que ha pensado mucho tiempo En armar su marca personal. Tuve mi primer video Un video horrible, mal hecho, que no lo vio nadie Tiene como un like de mi abuela y mi hermana Y todos partimos así. Es un tema de empezar a rodearte De personas que están haciendo aquello que tú quieres hacer Para traerte. Yo tenía tanto miedo de subir Mi primer video que vi a Benja Lagos Que estaba haciendo algo súper fuera De la norma, que era subir estos videos Y le estaban comentando con hate incluso Y él le da lo mismo enseguida y le escribí un mensaje Antes de empezar, algo que me voló la cabeza Me puse a mirar las métricas de las personas que ven Este podcast. El 67.4% Aún no está suscrita y les quiero pedir un favor Nos ayuda mucho si antes de seguir mirando Se suscriben. Nos permite seguir creciendo Traer a más invitados, mejorar la producción Y hacer el podcast más grande. Así que si les gusta Este episodio o los anteriores, por favor, suscríbanse Mi promesa a cambio es mi compromiso De seguir haciendo el podcast cada día mejor Hoy mi invitado es Emilio Puigredón Fundador de Axis Marketing Donde enseña marketing y sistemas de venta a miles de clientes Hoy conversamos de su carrera, superar los miedos al empezar Cómo vender decenas de miles de dólares mensuales Privilegio de educación, sistemas de venta Y mucho más Pero como siempre, antes de seguir Quiero agradecer a nuestro auspiciador Flycrew Si tienes una oferta que implica crear una comunidad Vender cursos online, sesiones uno a uno Coaching o lo que sea Entra a flycrew.com, crea tu una cuenta Y agenda una reunión con nosotros Para contarte cómo cientos de clientes Están ganando literal millones de dólares al año Usando nuestra plataforma Pero volvamos al podcast Emilio, ¿qué es Axis? Axis es una empresa de educación de marketing Y nace básicamente por la necesidad mía De aprender urgentemente a cómo vender en internet La razón es que cuando empecé Tenía una empresa de vitamina Y las vitaminas no se venden solas Como aprendí una vez que lanzé el producto Con un socio, cuando éramos bien chicos Lanzamos la empresa Y invertimos todo lo que teníamos Y hicimos una página web preciosa Lanzamos un par de anuncios que parecían De una empresa seria y bien armada Cuando en verdad Estábamos operando desde una casita de madera En la parte de atrás de la casa de mi abuela Y estábamos muy emocionado Y me acuerdo que la noche que lanzamos el producto Subimos unas historias Activamos los anuncios Y nos fuimos a una fiesta Y dijimos No miremos los pedidos hasta la mañana siguiente Y mañana los armamos Y la mañana siguiente abanecimos Y no había ni uno Así también el día siguiente Y la semana siguiente Y el mes siguiente Y la verdad es que me di cuenta Que las cosas no se venden solas en internet Y ahí fue cuando comencé mi Lo llamaría una aventura En verdad De aprender cómo realmente se venden internet Y por qué algunas marcas venden tanto Y otras venden tan poco Y encontré una obsesión Que me consumió mi vida entera Y ahora lo único que pienso Lo único que hablo Si hay algo que no se trata de marketing No me interesa Y es realmente una obsesión para mí Profunda Total Y Capsule Se llamaba, ¿no es cierto? Capsule se llamaba Hoy día Eran ¿Cómo producíais las vitaminas? ¿O cómo producíais eso? ¿Eran suplementos? Eran suplementos, sí Pero en marca blanca Eran Claro Nosotros las producíamos en un laboratorio Que les mandábamos las fórmulas Les mandábamos todo ¿En Chile? En Chile Un laboratorio súper bueno Muy serio y todo Disclaimer Nosotros fuimos a ver Casi todos los laboratorios De producción de vitamina en Chile Y te puedo decir Unos cahuines compadre O sea Hay gente que fabrica Los suplementos en una tina Y se venden en farmacia O sea Hey Y nos fuimos con un laboratorio Bien bueno Súper serio Y ahí partimos Y claro O sea Nosotros no sabíamos nada De nada O sea Solamente partimos con vitaminas Porque pensamos que eran Más o menos primera necesidad Y que podía ser bueno A mí me parece re interesante Yo uso Todas las mañanas Me tomo una botella de electrolitos Ah bueno Entonces tomo Element Se llama Drink Element El problema es que son caros Y el problema es que no están en Chile Entonces tengo que traerlos de afuera Entonces Digo ¿Se podría hacer un Drink Element en Chile? Absolutamente Yo estoy espantado en el mercado de las vitaminas Descargar los suplementos Pero tú dale Bueno Hay que achar que hay muchos creadores de contenido Hoy día que construyen sus marcas personales Y terminan bajando en algunos productos Ahora el problema Para los chilenos Es que nuestro mercado es muy chico Porque normalmente Si vendían a Estados Unidos Podían tirar en todo Estados Unidos Si están en Australia A todo Estados Unidos Podían hacer shipping internacional Pero en Chile Salir de Chile Y mandar a Argentina Mandar a Colombia Mandar a Ecuador Es muy complicado Es muy difícil Entonces Y de hecho los suplementos en Chile Son un cacho No puedes traerte suplementos Desde Estados Unidos Porque quedan pillados por el SAC Si La regulación Es súper difícil ¿Por eso hiciste el producto en Chile? ¿Localmente? A ver Nosotros comenzamos Aún más inocente Y en un mercado aún más difícil Nosotros queríamos Entrar a dosificar medicamentos Y enviar las dosis justas Pero de medicamentos Bajo el ISP Como fracción Exactamente Si Solamente que así como Un poquito más automatizado Hay algo que se llama Pill Pack En Estados Unidos Y queríamos replicar eso en Chile Y La verdad es que Era prácticamente imposible Que lo hiciéramos Las regulaciones en Chile De eso Son de la época De piedra Y Entonces nos fuimos Por las vitaminas Y Cuando empezamos con el tema Las vitaminas Nos dimos cuenta Que estaba regulado Por el MinSAL Y no por el ISP Y ahí ya tenía Como una curvita Donde ya era mucho más fácil Entrar Pero ¿Un electrolito? Onda Sodio Magnesio Potasio ¿Es vitamina? ¿O es? Según lo que tengo entendido Porque igual eso lo hice Hace harto año Quizás ha cambiado Pero esos son Están bajo la categoría De alimentos Ok Entonces Alimentos deportivos Acá la idea de negocio No A mí me interesa Pero Insisto Ahí el problema Es que uno choca con el mercado Que el mercado Es muy chico en Chile Entonces Por el esfuerzo que requiere Y la escala que puede lograr No sé si lo haría Pero nada Cuéntame ¿Cuál es la escala que tenía hoy día? ¿Qué estáis haciendo? Pero hoy Axis ¿Cuántos clientes? Sí Axis Yo me atrevo a decir No tengo pruebas Pero tampoco dudas Que somos la empresa de marketing De mayor crecimiento De mayor tasa de crecimiento En Chile Estoy bastante seguro de eso De como educación de marketing Y consultoría de marketing Perfecto Ahora Nuevamente No tengo pruebas Pero tampoco tengo dudas Y A ver Hemos trabajado Al año Trabajamos con miles Y miles Y miles Y miles De clientes Yo creo que En Chile somos De la empresa de marketing Que más gastamos en anuncios Por lejos Y Y ha sido todo Un proceso de aprendizaje Muy muy interesante En términos de Escala Y crecer Desde Nada O sea Yo esto lo partí Muy chico Y Entendiendo poco Bueno solamente Para un poquito de contexto Emilio Tú tenés 24 25 Los cumpleaños En enero ¡Feliz cumpleaños! Gracias 25 años Ya ok Axis Miles de clientes Al año Te está yendo súper bien Déjame ir un poquito más atrás ¿Qué estudiaste? Estudié economía En la Universidad de Chile Ingeniería comercial Ingeniería comercial Economía Está buena esa Es una mucho mejor respuesta ¿Entiendes? Es la respuesta Ciutica Economía Pero si está allá afuera Y te preguntan ¿Cuál es tu mayor? Absolutamente No voy a decir Como commercial Engineering What the fuck is that No entiendes ¿Y terminaste la universidad? Sí La terminé ¿Y por qué la terminaste? La terminé Porque Si bien Yo sabía que Probablemente No la iba a usar Y yo sabía que Probablemente Iba a emprender Y no me iban a servir Los conocimientos Yo estaba seguro De que era Más un tema De esfuerzo Y de horas puestas En el negocio Que un tema De si es que estaba O no en la U Entonces yo sabía Que estando en la universidad Podía armar algo De todas formas Y meterle a la U Y sacarla Lo más rápido posible Y tener eso como En mi bolsillo No como un seguro Porque yo jamás He visto a la universidad Como un seguro Y es más Creo que es un error gigante Ver a la universidad Como un futuro O sea como un seguro Porque Cuántas personas Que han ido a buena universidad Hemos visto Que están sin trabajo Que están en un trabajo Que odian Que están Entonces Nunca lo vi como un seguro Lo que sí hice Fue que la saqué En lo que yo llamaría Tiempo record Al menos para mi nivel intelectual Porque El promedio Según tengo entendido Me puedo estar equivocando De cuánto se demoran las personas En sacar la carrera de economía En la Chile Son siete años Y yo la saqué En como cuatro y medio Aprox Ok Porque tomé semestre Tomé semestre de verano Todos los veranos Sacrifiqué todos mis veranos Y o sea Hiciste algo súper corta Traté de sacarla lo más rápido posible Ahora La carrera dura cinco años Sí Sí hay un promedio pero Claro O sea Efectivamente Se toma cinco años Pero el promedio es siete Ok Y tú la sacaste en cuatro y medio O sea Adelantaste la malla Y fuiste más rápido Sí Ok ¿Y qué dicen tus viejos Weán? O sea Porque ¿Cuál es la pregunta? Estuvían en ingeniería comercial Universidad de Chile Tremenda carrera Tremenda universidad Y Ahora sí Video en internet ¿Por qué? ¿Tus papás entienden lo que hacían? A mis papás les costó muchísimo entender lo que yo hacía Y hasta Antes de enterarse un poco del volumen de los números que estamos haciendo Todavía insistían en que yo tenía que ir a hacer un posgrado así Y yo como Yo creo que no entienden muy bien en qué estoy Y Hasta Yo te diría que hasta hace unos pocos meses Empezaron a entender que estoy en serio Y que no era solamente como un proyecto así como Interesante para mí Y ahora claro Ya entienden el volumen Entienden la magnitud Y es como Es curioso como van cambiando las relaciones con la familia también A medida que se han dando cuenta Obvio que hay que ganar más plata que ellos Claro ¿Dónde está uno? Pero espérate un poquito Yo creo que es seguro decir Para no decir números Pero está ahí los cientos de miles de dólares al año Sí Ojalá que ya empecemos a pasar los millones Claro Pero Claro tú le contás ahí esos números a tus viejos Los está ahí haciendo sentado en tu casa en internet Con una camisa Con una polera Manchada Sin la típica pinta Weón Pantalón coque Docker Weón Y Pantalones kaki Weón Y camisa Eh No Tendrán dudas Y dirán Este puede estar haciendo algo ilegal Yo creo que al principio Quizás tenían dudas Es más Te voy a decir algo que también pasa Y que yo creo que hay muchos emprendedores Que están Cerca De llegar a un nivel Donde van a empezar a ver números Que quizás Se han soñado todo el tiempo Y el disclaimer ahí No es como tu familia Va a pensar que está haciendo algo ilegal Es Tú vas a pensar que está haciendo algo ilegal Porque cuando uno por primera vez Empieza a ver números Que uno Como que le cuesta procesar Empieza a pegar un síndrome del impostor A mí al menos me pasó Pero así Fuertísimo Yo no podía dormir Yo decía En cualquier momento Me van a descubrir ¿Qué cosa? No sé Pero algo van a descubrir Me van a venir a tocar la puerta Porque algo debo estar haciendo mal Y Entonces Yo te diría que La principal duda de ¿Será esto legal? Vino de mí Y mucho tiempo Y me tomó Varios O sea Un año básicamente De estar haciendo muy buenos volúmenes De decir Quizás esto es en serio Pero lo que tú sentías Síndrome del impostor ¿Cómo ¿Cómo superaste el miedo Al que dirán Porque tus compañeros De universidad Me imagino que Es una universidad Es una carrera conservadora Una carrera Donde los buenos Terminan en el Banco de Chile ¿Sí o no? En la RAIN Vial Está a la mitad En la RAIN Vial En la AFP ¿Cómo se llaman? Bueno En fondos de inversión En AFP ¿Cómo Superaste ese Ese miedo Al que dirán No lo superé Pero lo hice igual Y eso yo creo Que es súper importante Entenderlo Que nunca vas a superar Ese miedo Al que dirán Hasta que te empiece A ir bien Haciendo aquello Con lo cual hablaban Y yo creo Que es muy importante Entender eso Porque La gente nunca lo hace Porque espera Estar preparada Para hacerlo Y yo creo Que a la gente No le falta preparación Le falta valentía Y eso es lo más importante Que uno podría entender No solamente como emprendedor Sino como alguien Que ha pensado mucho tiempo En armar su marca personal Y Mati La persona que ahora Me ayuda con las operaciones En Axis Yo tuve que tener Una conversación con él Muy seria Antes de que Axis Fuera nada Antes de que Él supiera Que iba a trabajar Conmigo Y yo le dije Mati ¿Qué pasa si esto no me resulta? Y trato de entrar A un banco de inversión Y no me aceptan Por todo lo mío Que hay en internet Y Como olvidar De la respuesta de Mati Mati me dijo Emilio Eres un pelotudo ¿Tú quieres trabajar En la red invial? Y yo le dije Ni cagando Me muero Me dijo Entonces Bueno Lo mejor que te puede pasar Es que no te acepten Esa hora Obvio Y Subí mi primer video Y es un video horrible Mal hecho Que no lo vio nadie Tiene como un like De mi abuela Y mi hermana Y así Todos partimos así Y es un tema De Empezar a rodearte De personas Que están haciendo Aquello que tú Quieres hacer Para traerte Y No quiero alargarme Demasiado acá Pero Yo tenía tanto miedo De subir mi primer video Que Vi a Benja Lagos Que era Más o menos Como De un círculo parecido Al mío Y que estaba haciendo Algo súper Fuera de la norma Que era Subir estos videos Y le estaban comentando Con hate incluso Y él le daba lo mismo Y seguía Y Le escribí un mensaje Y le dije Admiro demasiado Lo que estás haciendo Y te respeto mucho Por salir de la caja De lo normal en Chile Mis respetos Me acuerdo Ese fue el mensaje Me respondió así como Gracias amigo Algo así Y Después Subo otra historia Pidiendo unos datos Y yo le respondo Cuento corto Le dije Yo te puedo ayudar Con el marketing Porque él quería ser Como filmmaker En ese entonces Y Le mando un mensaje Le digo Yo te puedo ayudar Con el marketing Tengamos una llamada Ese día Nos juntamos En un meet Al día siguiente Estábamos comiendo En un restaurante Y me acuerdo Que Benja Con sus últimas Trece lucas Que tenía en su cuenta Pagó Esa comida Y pagó Dos hamburguesas Y hoy día Bueno Después lo ayudó A armar su negocio Ese negociador Le da increíble Se está hablando Y Y él dice O sea Esa tres lucas Fueron la mejor inversión Que he hecho en toda mi vida No Rodiarse de gente Y yo tuve que hacer Todo eso Y pasar por todo eso Para poder Rodearme de alguien Que estaba haciendo eso Que a mí me daba Tanto susto Para poder hacerlo Por primera vez Entonces Si hay alguien Que tenía miedo De hacerlo Fui yo Pero creo que las ganas Fueron mayores que el mío Y por eso mandé Tantos mensajes Y la cantidad de personas Que le escribí Para preguntarles Qué tip me daban Que nunca me respondieron Hay millones No Déjame Quiero parar un poco En el contenido de Benja Porque Benja Correjense si me equivoco Los primeros contenidos Que hizo como más virales Eran Como soy cuico Y qué Puede ser o no Los primeros contenidos Que hizo Si no me equivoco Eran como challenges De hábitos Como 30 días De ducha fría 30 días meditando Ok Y efectivamente Después le empezó a llegar hate Y empezó a tirar esos videos Ok Eso me parece interesante Porque En 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 Lo que está pasando en Latinoamérica En lo que pasa en Chile El tema político Las guerras culturales Y todo el cuento Como que Como que el privilegio Es malo Y el problema es que La gente que tiene ciertos privilegios Como que se cohibe Y veo como que se paralizan Porque sienten que No No se lo merecen Porque O tienen Que no pueden ser ambiciosos Que no pueden aprovechar Sus privilegios ¿Qué le diría A un callo Que tiene privilegios Que estudió en la universidad Que pudo pagar Pero igual quiere emprender Igual es ambicioso Igual quiere hacer cosas A ver Yo le diría que Los privilegios Son un hecho Y que todos partimos Desde donde partimos Y no se trata De quién la tuvo más difícil Se trata de Quién Pudo hacer lo máximo Que hizo Con lo que se le dio En un principio A mí Me espantaba La idea De hacer contenido Porque yo pensaba Que me iba a llegar Infinito hate Y me di cuenta Que Si bien En algún momento Me llegó hate Cuando estaba comenzando Después la gente Se dio cuenta De quién realmente era yo Y yo soy alguien Hiper sencillo O sea Esta es Creo que Casi que mi única polera O sea No es que esté Justificando Que no tengo más cosas Porque Si es que quisiera Tener un Ferrari Nada Lo tengo Me da lo mismo Pero la gente Creo que Si es que uno Es lo suficientemente Transparente Y uno es lo suficientemente Genuino Te ve por quién eres Y no por lo que tienes Y yo creo que Benja Se tuvo que Enfrentar Con todo ese hate Porque fue realmente El primero Que se atrevieron a hacerlo Y Y con un contenido Además Que era así como Disciplina Y hard work Y eso Es algo A lo que la gente Se ve muy forzada En En situaciones Menos privilegiadas Entonces yo creo Que eso tocó Un nervio Importante Sobre todo en Chile Claro Porque si tú le decís Oye Métete al agua fría Y el buen te escucha Y te dice Pero bueno ¿Con cuál llego a mi trabajo? En paso tres horas Metido en la micro ¿Qué está ahí hablando? A mí A mí eso me choca Un poco Porque Todos tenemos Ciertos privilegios Pero Juzgar a alguien Porque Está emprendiendo O está haciendo Cosas diferentes Solo porque tuvo Ciertos privilegios Que para ti No se les justifican No es motivo Para echarlo abajo Absolutamente Ahora Yo jamás pensé Que iba a decir Esto que iba a decir Pero Lo entiendo Y Lo entiendo Porque he visto Las situaciones De las personas Que usualmente Se sienten así He visto Lo mucho más difícil Que es para ese tipo De personas Y si bien Yo en algún momento Pensaba como Porque A ver Nico Yo nunca recibí Un peso De nadie Para partir Axis Nunca Y me lo ofrecieron Sí Y nunca Pedí ayuda A A mi familia O lo que sea Nada Pero Estoy 100% consciente Que esa decisión De comenzar Axis Y esa decisión De lanzarme al vacío Y dejar atrás Todos los trabajos Tradicionales Que me podían tomar Y dejar atrás Absolutamente todo eso Venía de una situación Donde yo decía Mira Si no me funciona Quizás puedo caer En un trabajo En un banco Salgamos de los privilegios Y vamos a ti ¿Por qué? Teniendo No eres primera generación De profesional en tu familia No Ok Teniendo Una familia profesional ¿Por qué a ti se te metió El bichito de ser emprendedor? Te lo puedo decir Y te lo puedo O sea Si tuviera la fecha Sabría que día fue Por favor Mi Yo Estudié en el Santiago College Que es un colegio Así como ¿En Los Trapenses O en Providencia? En Providencia Y después me cambié A Los Trapenses Ok Y Entonces estaba rodeado De gente con muchas lucas Siempre toda mi vida Muy normal para mí Y Mi familia tuvo En algún momento Cuando Se fue del colegio A Los Trapenses Y todo Mi viejo perdió La pega Y Tuvimos Problemas financieros Que a mí me afectaron Muchísimo O sea Yo Pasé por cosas Que cuando lo pienso Incluso como que todavía Siento la sensación Que Sentía en ese momento O sea Cosas que me dolieron mucho Y que vi Todo el tema Y me acuerdo A los 9 años O 10 años Hacerme una promesa a mí Que eso jamás me iba a pasar a mí Jamás le iba a pasar a mi familia Y Suena súper cliché Porque es como Algo que se repite Un poco entre emprendedores ¿Cierto? O sea Como Entonces Desde que tomé esa decisión Y de verdad que te lo digo Único Fue una decisión muy consciente O sea Esto no le va a pasar a mi familia Y Y tomé esa decisión Y me había enfrentado A dos caminos Las únicas dos maneras De ganar la plata Que yo quería ganar Eran Uno Metiéndome al sector financiero Y demorándome 40 años En ganar lo que quería ganar Que no era una opción Y la otra Era Arriesgarlo todo Y mandarme A empezar algo Que podía resultar Y que si es que me resultaba Podía obtener Eso que quería Muchísimo más rápido Y Creo que Para mí No era una opción Tener que esperar 40 años Tampoco era una opción No llegar allá Y sabía que iba a Dar todo lo que tenía Por llegar a ese Punto Que estaba buscando Y Gracias a Dios Ya Estoy ahí Hay mucha gente que cree Que porque va a estudiar A la universidad Como que va a tener La vida arreglada Dime si me equivoco Pero quizá Es más Es bien riesgoso Porque tú haces Una carrera profesional Te vas a trabajar De gerente De una compañía De ejecutiva De una compañía Te pagan súper bien Metía a tus cabros chicos Al Santiago Colich Pero si te vas a algo Y te despiden O cualquier Tragilidad en tu industria El mercado se cae No sé El retail Un COVID Que despidieron Un montón de gente Del retail ¿Qué así? Obvio Si no fuiste nunca Emprendedor ¿Cómo te reinventáis? Puesta A ver Creo que una de las cosas Menos seguras Que uno puede hacer Es estudiar en la universidad Entrar a un trabajo Tradicional Y escalar Y la razón De por qué Esa es una de las cosas Menos seguras Que uno puede hacer Es que uno nunca Tiene el control De qué es lo que Está pasando En el vehículo En el cual uno está Subido ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si yo soy Yo tengo una empresa Y de repente veo que Las ventas están bajando Yo voy a tomar acciones Y voy a volver a subir Las ventas Si es que ya Tengo la expertise Para hacerlo Pero si es que Yo soy un abogado Y mi estudio No le está yendo bien Yo me voy a sentar En mi escritorio Y voy a esperar A ver cuándo me van a tocar La puerta Y que me toque a mí Y eso no es algo Que yo estoy dispuesto A hacer Es más Prefiero que se caiga todo Y que sea mi culpa Ahora ojo Hay abogados Que les va la raja Iván González Y el línea se ve Lo que está ahí Lo sé Y tengo un cliente Que o sea Viso el número Y así A los abogados Les va increíble Ahora Eso es el 0,1% De los abogados Total Del mundo Pero eso es Mucha gente dice Que el ser del 1% El 1% El que hace las lucas Y todo Pero así ha sido Toda la vida Absolutamente Y yo creo que A ver Voy a decir algo polémico Yo creo que Lo más justo que hay Obvio Porque Si es que No hubiera un 1% Después No hay trabajo Para el resto de la gente Y si es que no hay trabajo Para el resto de la gente Entonces el resto de la gente Está mucho peor Y así es O sea Al final El ser humano Está estructurado De una cierta manera Donde se necesita Una cierta jerarquía De ingresos Porque así es nomás Porque la persona Que asumió el riesgo Y bueno El típico disclaimer Que todo hace El Carlos Peña El rector de la universidad Digo Portaleu O Andrés Bello Que es como un filósofo Estaba en una entrevista Con Fernando Paulsen Y Paulsen Le hace esta pregunta Como que pensaba De la desigualdad Y Carlos Peña Le dice Pero bueno La desigualdad Es parte de la naturaleza humana Obvio Y le dice como Y habla muy bonito Como nuestras ganas De diferenciarnos Del resto Y le dice Mira Fernando Mírate tú Fernando Por ejemplo Unas botas muy lindas Una camisa muy linda Un look Muy cuidado Tus pulseras Porque tú te quieres diferenciar Fernando Y Fernando Y es verdad El ser humano Se quiere diferenciar Del resto Es parte de la naturaleza humana Entonces Tratar de que Todos seamos iguales Y ojo Como buscar la igualdad De resultado Yo tampoco estoy de acuerdo Porque el resultado Va a depender del trabajo Que le pongáis A mí me gusta La igualdad de entrada Que tengamos educación Para todos Que tengamos como Ciertos niveles De igualdad Para todos Pero en el resultado Va a depender Del esfuerzo De la disciplina Del talento Y te lo digo O sea Yo teniendo una empresa De educación de marketing Donde en el fondo A lo que me dedico Es que llegan Personas que tienen empresas Y los hago vender más O sea Eso es todo lo que hago Me toca trabajar Con muchas personas distintas Y todos tienen una empresa Y yo Desde el primer segundo Que entra alguien a mi empresa Yo puedo saber Si esa persona Le va a ir bien O si le va a ir mal Y la razón es porque Hay un cierto set De características De las personas Que les va bien Que todos tienen en común Una Es que uno les dice algo Y toman acción De inmediato La única razón Por la que Benja Puedo tener los resultados Que tuvo trabajando conmigo Es porque yo le decía A y él decía B Le decía C Y él decía D Al tiro No lo piensa Y yo a Benja Le mando un whatsapp Hasta el día de hoy Podemos no hablar en un mes Y le mando un whatsapp Y le digo Benja Hace esto Y al día siguiente Veo que subió Lo que yo le dije Y todas las personas Que tienen éxito No solamente mis programas En la vida Son así Asimismo Las personas Que no son así Y entrar en mis programas Hay veces que yo Los he devuelto Y les he dicho Esto no es para ti Porque yo sé Que hay características Tienen ciertas personas Donde simplemente No están hechos para eso Correcto Y no está mal Lo que pasa es que Hay que entender En qué vehículo Te estáis subiendo Y si es que Las características Que tú tienes Como persona Te van a ayudar A hacer avanzar Ese vehículo Yo me encanta Probar cosas O sea yo Les contaba A los chicos De mi academia Cuando vi a Russell Branson Que lo conocí hace poco Hace un año Un año Un año Y veo Y veo Su lanzamiento En el escenario Increíble Yo dije Bueno Me invitaron a un evento En tres semanas más Yo voy a vender Arriba del escenario Algo No sé Y me inventé un producto O sea tuve que hacer Todo el proceso Para llegar al lanzamiento Y tener algo que vender Me gusta Y a ver Otra cosa Es que yo podría hablar De estos diez mil horas Dale Por favor Las cosas que Yo te diría Que el elemento Que más diferencia Por lejos Es que la gente Que realmente le da bien No siente Que tiene que ser El mejor del mundo Para hacer aquello Que quiere hacer O sea Benja Cuando empezó Vuelvo al ejemplo Benja Porque es algo que se Como viralizó mucho Desde tu podcast Cuando empezó Social Growth Y la empezó Súper bien Él estuvo a punto De cambiar a industria Como ocho veces Y me llamaba Y me decía Emilio Me voy a dedicar Al e-commerce Y yo le decía Imbécil ¿Cuándo has vendido Algo en tu vida En e-commerce? Obvio Y tenía cuatrocientos mil Seguro en Instagram Y tuvo que desafiar Ese síndrome del impostor Y decir Yo no sé lo suficiente Yo no soy tan bueno Hay personas mejores que yo No importa Uno tiene que tener La personalidad Inflar el pecho Y decir ¿Sabes qué? Voy a improvisar Nada Voy Yo tengo 25 años Tengo personas de 70 En mis programas Que tienen empresas gigantes Y si yo no me creo Cuento Me comen vivo Entonces Hablemos un poquito De educación Tú dijiste algo muy power Y lo anoté por acá Seguro Tú dijiste La educación No me gusta verlo Como un seguro Y ese tema A mí me apasiona Porque Yo dejé la universidad Y siempre he estado Ligado a la educación Hay gente Que no le gusta Que crean Que la educación Es un bien de consumo Y que tampoco Le gusta verlo Como una inversión Porque no ven el retorno Y el seguro Porque tú decías No querías tener Como un plan B ¿Qué está pasando Con la educación? Porque Estamos en una etapa En donde Nunca había habido Más gente Yendo a la universidad Nunca había habido Más gente Que sabe leer Nunca había habido Más gente En la historia De Chile Aunque fuera Al colegio Pero Igual la educación Es pésima No están teniendo Las herramientas Para poder pararse La gente En sus dos piernas Y hacer una vida Sacar a su familia Adelante Comprarse su departamento Y se quejan De que las tasas Están muy altas De que la vida Está muy cara Y como que se atoran ¿Qué pasa con la educación? Ya esto lo tengo que decir Porque Yo creo que la educación No es un seguro Cuando estamos hablando De educación universitaria Y la educación En el sentido tradicional Pero creo que el seguro Más grande Que existe en la vida Es autoeducarte En aquel rubro En el cual tú crees Que tienes habilidades Que te pueden separar Del resto Yo El año pasado 2023 Invertí Más que lo que invertí Mucho más Que lo que invertí En toda mi carrera De ingeniería comercial Solamente En mentores En coaches En ir a eventos En todo ese tipo de cosas Y te garantizo Que lo que aprendí Y el retorno de eso Se va a multiplicar Por cientos de veces Porque cuando tú Cuando tú Optimizas tu cerebro En las cosas Que sabes hacer Luego El tiempo de espera Desde que decides Hacer algo Y que llegas A aquello Que decidiste hacer Se acorta Pero infinito Entonces Yo creo que la educación Universitaria Y la educación tradicional Nunca va a ser un seguro Y la gente lo ve así Y por eso invierte lo que invierte Y se endeuda lo que se endeuda Pero Yo estoy mil veces más dispuesto A endeudarme En un programa de coaching Que le compro a alguien En internet Sobre algo que me interesa Que endeudarme En una carrera de 5 años Y cuando veo personas Que me dicen Justifícame Porque te tengo que pagar 27 dólares por este curso ¿Qué garantía tienes? Yo digo Esta es la garantía Que yo te doy No te va a servir Porque si es que Es tu mentalidad Acercándote A la autoeducación Entonces no hay nada Que yo te pueda decir Que te va a ayudar Nada Esta idea entonces Ok La universidad Te trata de De imprimir currículos Académicos Que quizás No tienen Mercado No sé ¿Te acordáis de esa carrera En Chile De Forense Investigación forense Una cosa así Que terminaron todos los cabros No sé Miles de cabros Y no había No había pega para ellos Porque no sé La PDI dijo Oye ¿Por qué están haciendo esto? Nosotros ya tenemos A nuestro especialista forense Hay una desconexión Quizás entre la academia Y las habilidades Que realmente se necesitan Y las habilidades Que realmente son valiosas Entonces Si un cabrón Nos está escuchando 20 años Y está estudiando En la universidad ¿Cómo Cómo identifico Cuáles son las habilidades Valiosas? Porque Todos los creadores De contenido Y nos pasa mucho Con estos Vendedores de humo Literal Que te venden Como Con cariño A todos los que Hacen sus cuestiones Pero no sé Que te dicen No, el dropshipping Es el único camino El SMMA Es el único camino Hacer agencias digitales El drop servicing Es el único camino Como que te venden Puros caminos Ok El que te está escuchando Yo hablo de la marca personal La marca personal Es el único camino ¿Cómo Un cabrón Que quiere Ok Quiere aprender Una habilidad valiosa En la universidad Estando en la universidad O no en la universidad Da lo mismo ¿Cómo descubre Cuál es la habilidad Valiosa Para él? Yo comenzaría Preguntándome En qué soy bueno Naturalmente Yo por ejemplo Siempre Socialmente He sido Relativamente hábil Siempre he sido Muy bueno para escribir Por ejemplo Siempre he sido Muy bueno para contar Historia Eso lo saqué Todo de mi viejo Siempre he sido Bueno como para Convencer Y persuadir Y todas las ventas Siempre me encantaron Y todos mis trabajos Históricamente Siempre fueron en venta Entonces Tenía mucho sentido Para mí Especializarme En el marketing Ok Ahora si hay alguien Que es increíblemente Talentoso En las matemáticas Y en cosas así Que para mí Son un misterio Entonces deberían Preguntarse ¿Cuál es el vehículo Más rentable? Y ese es el paso Número uno O sea yo creo que Hay que hacer ingeniería Inversa No hay que preguntar ¿Qué es lo que me apasiona? Y luego dedicarme A eso que me apasiona Yo creo que Es un error gigante Hay que preguntarse ¿En qué soy bueno? ¿Y qué me puede rentar Lo suficiente Siendo tan bueno En eso? ¿Por qué? Porque Si es que eres muy bueno En algo Y eres reconocido Como alguien muy bueno En algo Y te empieza a ir Muy bien en eso Yo pondría Todas mis fichas A que eso te va a empezar A apasionar Totalmente Sí Yo siempre digo Que emprender es una mierda Pero Pero yo amo lo que hago Con todo lo que implica Con toda la caca Que hay que comerse Entonces Ojo Yo siempre hablo de De vivir de lo que amamos Pero Entendiendo que El 99% de las cosas Que así Las va a odiar Porque Absoluta Absoluta Porque como estás En un proceso De crecimiento Estás saliendo De tu zona De confort Constantemente Entonces estás Incómodo Constantemente ¿No es cierto? Tú decís Ok ¿Cuál es el vehículo Más rentable? Pero te ha pasado Que A mí Por lo menos A mí me ha tocado Que me cruzo Con gente Que no ha encontrado El vehículo Y a veces Esa búsqueda De vehículos Es un poco Más larga Para algunas personas Y yo les digo Oye Pero empieza A crear contenido Ya No espería Tener el vehículo Andando Porque Puede ser ¿O no? Sí Absolutamente Yo creo que Crear contenido Es la manera Más rápida De encontrar Tu vehículo De hecho Y yo creo Que tú me has Encontrado Razón con esto Porque Cuando uno Crece en redes Uno empieza A tener Una relevancia Suene bien o mal Que uno no tenía antes Entonces Todas las personas Que están haciendo algo Que a ti te parece atractivo Por ejemplo Tú les puedes escribir Y esas personas Como creciste en redes Te van a responder Yo Me encanta contar La historia De Seba Miliaro Que también estuvo acá Porque Yo empecé a crecer en redes Y a mí me estaba yendo Muy bien haciendo marketing Online Y todo el tema Y vendiendo cosas online O sea Estamos vendiendo mucho En ese entonces Pero de repente Me llega un mensaje De Seba Miliaro Diciendo De tu finanza libre Diciendo Emilio Somos pocos Los que estamos En el mismo nicho Me encantaría Ir a tomarnos un café Si te tinta y todo Sí Y Me senté con Seba Una semana después Me fui a Estados Unidos A una conferencia Después volví Y estuvimos Seis horas hablando Y nunca nos habíamos juntado Seis horas hablando Sin tomar el teléfono Marketing Ventas Números Todo Y esa sola conversación Aumentó Y no te miento Nico Directamente de esa conversación Aumenté decenas De miles de dólares En mi ingreso mensual Sí Y no porque yo haga Dropshipping Que es lo que le enseña Yo no hago dropshipping Sino que porque son esquemas mentales Cuando uno está en una posición Donde uno se rodea De gente así Absolutamente Todo tu esquema mental Cambia Por ejemplo A mí me pasa en Chile Que Yo Vengo a podcast Y cosas así Yo digo mis números Con orgullo Pero después me voy a Estados Unidos Y cuando me preguntan Me da vergüenza Porque el que no está haciendo Un millón de dólares al mes O sea No ha No ha empezado ¿Me entendí? Ahora solo A tu favor Y a favor de todos Nuestros creadores de contenido Y infoproductores Y gente que vende Startup y cosas así Nuestro mercado es más chico Nomás Es decenas de veces Más chico que Estados Unidos Entonces Por supuesto El que vende 100 mil dólares acá En Estados Unidos Fácilmente vendría un millón Es más chico Pero También depende mucho Del vehículo que uno elija Y elegir el vehículo Es una decisión 100% consciente O sea Si es que yo por ejemplo Vendo educación Yo Si es que me preguntáis a mí Yo veo mis números Y si bien me siento orgulloso En un contexto De lo que yo veo En mi día a día Hay momentos Donde yo los veo Y como que me da Casi que angustia Porque sé que el vehículo En el que yo estoy Da para muchísimo más Totalmente O sea Como yo vendo productos digitales Yo puedo venderle A todo el mundo Que es el español Entonces Si es que yo empiezo a pensar Bueno Mi mercado es chico Que es lo que piensa El 99% De los infoproductores Y cosas así Total Voy a quedar En una posición Donde yo digo Bueno Sabes que estoy súper bien Y cuando uno Como emprendedor Dice bueno Sabes que estoy súper bien Cago Me gusta Me gusta tu mirada Es más hambrienta Es más hambrienta Ambiciosa Porque efectivamente Ok Aceptar que el mercado Es más chico Pero eso no quiere decir Que no puedo ahí Ganar mucha plata Y crecer mucho Como empresas Como Corner Shop Que son el motor Atrás de la entrega De groceries Para Uber Mundial ahora Como El mismo Hotmart Que es un líder mundial En temas de infoproductos Que salió desde Brasil No estoy de acuerdo Pero Igual entender Que Un curso de marketing digital En español Desde Chile Con un acento que tenemos Etcétera Tiene un mercado más chico Que un curso de marketing En inglés Sí, pero Nico Yo me rehuso a creer eso Y no me rehuso a creer eso Por un tema de conveniencia De que Mentalidad y todo eso Me rehuso a creer eso Porque los gringos Créelo o no La tienen aún más difícil Que nosotros Porque es más competitivo Porque es Diez veces más competitivo Publicitar es Treinta veces más caro Ok Y en Latinoamérica Si es que no está diciendo números Al menos márgenes Ya No números Totales Sino que márgenes De Estados Unidos Entonces Hay algo que ellos están haciendo Que tú no Porque ellos la tienen Todo En cumbre empinada Y eso es algo que no se habla Y creo que eso que Te voy a desafiar acá un poco Yo creo que eso Sobre todo en el mercado Lo de infoproductos Decir Bueno, tenemos un mercado más chico Yo creo que es una salida fácil Ok Y estoy 100% seguro Que acá en Chile Uno puede hacer números De Estados Unidos Y O sea Eso es todo mi foco Yo me rehuso a creer Que en Latinoamérica No podemos hacer números De Estados Unidos Necesito conocer un buen Que lo está haciendo entonces Todavía no lo conozco Pero Espérame Pero Ok Yo Por eso estoy metido En esta industria Si yo sé que tiene potencial De crecimiento Creo que hay harto que hacer Y por eso hago el podcast Y por eso quería conocerte a ti Estoy totalmente de acuerdo Ahora Hablemos de Tengo mucha gente Que me escucha Que vende infoproductos Flycrew Monetiza tu conocimiento O sea Conocimiento Eh Dijiste algo muy interesante Margen Ok Nico Si no a vendir lo mismo No pensemos De volumen Sino que hablemos De margen ¿Qué es margen? Es la diferencia Entre lo que ganas Y lo que gastas Básicamente Ganas Menos gasta Es mi margen Es mi ganancia neta Ok Ahora ¿A qué me refiero Con al menos Tener un margen Como el de ellos? Los gringos Tienen un margen Mucho más pequeño Lo que pasa es que Ellos tienen una mentalidad En la que juegan A otra escala ¿Por qué gastan más? Porque están dispuestos A gastar una cantidad De plata en publicidad Por ejemplo Que a ver Yo gasto Como te decía Yo gasto mucho En publicidad Y cuando hablo Con los gringos Yo intento no decir Cuánto gasto Porque me da vergüenza Es más Porque gastáis poco Relativo a ellos Soy un amateur Pero que está empezando Desde el sótano De su abuela Y Con Seba De hecho estábamos En Las Vegas En una conferencia Se llama Traffic and Conversion Summit Se lo recomiendo A todo el mundo De querer empezar A vender más online Y Estábamos hablando Con Bailey Que es uno de los Compradores de anuncio Y que tiene una De las agencias más grandes De Estados Unidos O sea que Él Fue la agencia De Ormosi En Gym Lunch Fue la agencia de Ormosi En los suplementos Perfecto A ese nivel Y Me preguntó cuánto gastaba Porque estaba hablando con él El dueño de la agencia Y me dijo ¿Cuánto gastas ahí en Ads? Y yo Puta madre Y le dije Y me dijo ¿Al día? Y yo le dije Mi número mensual Y esos son como Los Chachazos de realidad Que Que te hacen cambiar el Switch Y cuando uno vuelve a Chile Dice Sabes que estamos todos jugando En un nivel donde no deberíamos estar jugando Estamos aceptando cosas Que no deberíamos estar aceptando Y Y eso No te Ya me gusta Quiero ver al 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 infoproductor Que vende los volúmen de Estados Unidos En En Latinoamérica Bueno Yo sé que en Brasil existe En Chile me gustaría ver a alguien Sé que hay algunos Y están muy piolas Porque en Chile da pudor Hablar de números Yo lo entiendo Pero Ok Ya estoy de acuerdo contigo Se puede Ok No pienso Lo contrario Quiero hacer una pausa Que dijiste El tema de De rodearse de gente brutal De que te pregunten esto Y como que tu cabeza Que explote Porque un guante diga Guante vendí No sé Ponte un número 10 mil dólares Mensuales en publicidad Y el guante dice Pero bueno Eso yo me lo gasto en mediodía Sí Gasto No sé Un millón de dólares al mes En publicidad Te abre la cabeza Porque te rompe tus posibilidades Yo me acuerdo La primera vez que Cuando Nidich De Daniel Durraga Y Oscar Jertonsson Y el equipo Levantaron su primera ronda Levantaron a ponte 500 mil dólares Creo que fue Andrés Navarro El que puso esa ronda En ese tiempo Andrés Navarro De sonda Caballero empresario Y Y Daniel Durraga Justo estaba comprando Yo lo acompañé En Estados Unidos Estaba en Miami Y estaba comprando Unos computadores Para la empresa Y Y le llegó la plata Y me mostró La cuenta bancaria No era mucha plata Era 500 mil dólares Ok Mucha plata Sí Mucha plata Pero en los números Que se habla hoy día ¿No es cierto? Examen Levantó 17 millones de dólares En su serie En su serie Seed creo que era Y yo veo Esos 500 mil dólares Y digo Y luego Ok ¿Cómo levanto capital? Porque yo digo Ok Si esto levanta capital Yo también puedo Entonces me pongo Y me rodeo de Oscar Oscar me dice Un par de cosas Oscar Jertonsson El CEO de Corner Shop Y me dice un par de cosas Me presenta un par de abogados Y me pongo a levantar capital O sea Lo que tú decías Y de juntarse con alguien Como Seba Migliaro O como el Benja contigo Y que de repente Explotí Es simplemente Porque te enseñan cosas Te muestran caminos Puertas Que tú no O sea Yo Te digo Yo La otra vez Le estaba contando a alguien En retrospectiva Como llegué a donde estoy En este momento Y me di cuenta Que todos los grandes saltos Que yo me había pegado En mi negocio Partían Con la frase Y luego conocía Entonces yo me fui a Estados Unidos Con un buen nivel de ingreso Relativo a lo que se ve acá En la industria del marketing Y todo Pero luego conocí a una persona Que me dijo ¿Sabes qué? Tú deberías hacer esto Y esa persona Vende millones de dólares En Latinoamérica Desde Perú Y Estoy de acuerdo Y yo le dije ¿Sabes qué? Tú voy a escuchar Y lo voy a hacer Y volví Y le pagué 3 mil dólares Para que me enseñe Cómo hacerlo Obviamente O sea Es lo que yo te digo Hay que estar totalmente dispuesto A gastar todo lo que uno tiene Sobre todo al principio En educación Porque si es que uno tiene Ya vuelvo a lo que está diciendo Pero si uno tiene Tranquilo 10 mil dólares En la cuenta de banco Y uno empieza a pensar En invertirlos En fondos mutuos Y todo Para protegerlo Y todo No hay que llegar A un nivel de ingreso Muy alto Haciendo eso Yo Mi consejo Que yo sé que es un poco polémico Es Gástalo todo En aprender a ganar más Total Ahora ¿Qué opináis de esto? Porque yo también vendo infoproductos Y me he encontrado Con un perfil de alumno Que como que se hace adicto A los cursos Ah sí Los zombies de los cursos Y no hacen Y no hacen mucho Sí Entonces yo les digo Nico Me compré otra mentoría Y oye Y como que empiezan a hablar De mentorías 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 Y yo Pero Para No me están cuadrando tu avance No te veo tanto avanzar Sí Yo creo que ya tenés La suficiente información Por favor empieza a hacer Y cuando te quédis pegado En alguna parte De ese crecimiento Busca ayuda ¿Qué opináis de eso? Como los zombies De la educación ¿Cuándo paramos de aprender? Para poder hacer Yo creo que es algo natural Y a mí al menos Me pasó también Al principio Compré cursos Para hacer distintas cosas Y lo aplicaba Y me salía mal Y como que me estancaba Y luego compraba otro Pero llega un punto Donde uno tiene que pensar ¿Cuántos llevo? Y pensar ¿Sabes qué? O sea Algo tiene que cambiar acá Porque si es que ya Hay más de cinco cursos Sobre el mismo tema Lo más probable Es que está ahí Intentando sacarte Ese síndrome del impostor Y sobrecapacitándote En vez de estar Juntando valentía Ahora Quiero volver a lo que Estaba hablando de Y luego conocía Te prometí Sí, sí, sí Entonces Le pago tres mil dólares A esta persona Que conozco en Estados Unidos Me dice Haz estas cosas Y te juro Me junté Yo creo quince minutos En dos llamas de zoom Dos veces Entonces Una llamada de zoom De quince minutos Y después otra Y Recuperé los Tres mil dólares Así De inmediato Y después Con lo que aprendí ahí Empecé a hacer Consistentemente Números Así que Yo soñaba Y que veía como Youtubers En Youtube Diciendo Hago esto al mes Y yo decía Este buen Tiene que estar mintiendo Y después conocía Seba Y Seba Me mostró Un par de cosas Y me enseñó Cómo estaba Estructurando Un par de cosas Y Así como cambios Muy pequeños Sí, sí, sí Él Tenía muy sistematizado Todo su proceso Absolutamente Y me mostró el sistema Y yo dije Yo puedo hacerlo Ahora Acá hay un asterisco gigante Que es que Yo venía De cinco años Rompiéndome la espalda Aprendiendo cosas Intentando hacerlo Lanzando cosas así Y avanzando Y todo el tema Entonces también La suerte Se juntó con la preparación Que es súper importante También Total Pero Y luego ahí Me pegué otro salto Muy grande Y después Empecé a dejar Mucho más Estados Unidos Y a conocer A esto gringo Y aplicar Las cosas que hacían A esto gringo Y luego Conocí a esto gringo Y me pegué otro salto Entonces El conocía Es clave El conocía Para mí Lo ha cambiado todo Porque yo Te prometo Que yo tengo Yo soy alguien Con energía Y entusiasmo Y me encanta Lo que hago Pero solo No llego ni a la esquina Ahora yo tengo Un hack para eso Súper chico Pero un hack Que Por ejemplo Yo empecé a hacer El lanzamiento En septiembre Y en julio Lo había conocido antes Pero en julio Como que le presté atención Me compré su libro Y todo Conocí a Russell Branson Pero yo no lo conocí En persona No fui a Click Hacker Final Hacker Live No fui a su evento No le pagaba Una mentoría No le pagaba Su Inner Circle No estaba con él No sabe que existo Pero yo lo conocí Porque compré Sus libros Porque compré Sus contenidos Porque empecé A revisarlo A mí me encanta La idea De encontrar Un referente Y consumir Todo su contenido Todos sus podcasts Todos sus libros Y me encantan Como las entrevistas Perdidas de YouTube Entonces pongo Russell Branson Y una entrevista Que no vio nadie Igual la veo Y ahí están ¿Sabes qué? Usualmente ahí están Todos los como Nuggets de oro Todas las papitas Están ahí O sea Yo las cosas también Que se han sido Saltos un poquito más cuánticos También 100% Podcast perdidos Del 2005 De Joel Marion Una de estas leyendas Del email marketing De hace millones de años Ahí están En ese podcast En su casa Con una cámara Que parece un zapato Entonces Iniciar hace rata De gastar un montón De plata al comienzo Podéis compartir libros Podéis escuchar Entrevistas Y de alguna manera Como hacerles Ingeniería inversa A estas personas Absolutamente Estoy de acuerdo Que una siguiente etapa Es ir a los eventos Porque rodearse de gente Que tú los tocás Y decís Este bueno es de carne y hueso No sé Yo estuve En una charla En Silicon Valley El 2010 Con Travis Kalani Que es el fundador de Uber Y el loco ahí contando Cómo estaba partiendo Uber Entonces yo lo veo Hoy día Yo sé que es posible Este loco es de carne y hueso ¿Cachai? Entonces Rodearse de gente Es súper poderoso Pero En esta parte final Emilio Quiero Mis oyentes Son infoproductores Son gente que vende conocimiento Deja ver si puedo rayar Como un camino Para que ellos partan Lo primero Ok Tengo un conocimiento ¿Qué es lo primero? Tráfico Ok Oh qué buena pregunta Qué buen Tráfico Pero cómo voy a tener tráfico Si no tengo producto Que es como lo típico Que me dice alguien Como Nico Pero yo no puedo salir a vender Si no tengo nada No tengo un producto Lo más común del mundo Es una persona con seguidores Y sin venta Ok Y entonces Eso te debería decir algo Que Es muy fácil Tener tráfico Sin tener un producto Y eso solamente es Empieza a crear contenido Empieza a mostrar tu cara Ok Uh ok Ni siquiera tráfico pagado Sino que empezar a crear contenido A construir una audiencia Absolutamente Y si quieres pagar tráfico Para construir esa audiencia Válido Por favor El Seda Migliaro Bueno Su audiencia la pagó Él me decía Nico La mayoría es por campañas que hice Y por eso tengo esta cantidad de seguidores Me imagino que lo tuyo es un mix Porque tú invertías en publicidad Pero también estabas haciendo contenido orgánico Claro O sea A ver Yo de 0 a 60k Llegué de 100% orgánico Y ahí vendía súper bien también Y luego empecé las campañas publicitarias Más fuerte No a mi perfil Sino a mis landing pages Pero por Osmosi uno termina también Llevando tráfico al perfil Entonces claro 100% También lo pagué ahí ¿Un 70% orgánico? ¿30% pagado? ¿80%? ¿20%? ¿90%? Yo diría que hoy día más 50-50 Pero es que A ver ¿Qué es lo que pasa? Solamente te tomas un video viral Para que te cambie la vida Como dice Branson One funnel away Es como one vital away Sí Ok Audiencia Construye audiencia Estoy de acuerdo con eso Yo propongo lo mismo Como Hablen de Yo digo Me gusta el Lo que dice Gary Vaynerchuk Que me encanta Que es El nicho eres tú En vez de estar Anichándote Bueno Es que solo hablo de marketing Solo hablo de esto Como que no Habla de tus intereses Construye una audiencia A través de ti Porque es tu marca personal Entonces por ejemplo Yo hablo de mi hija No directamente No es que la ande mostrando Yo no muestro a mi hija Sino que hablo de ser papá Hablo de ser emprendedor Hablo de hábitos Porque me encanta Meterme al agua fría Hacer deporte Etcétera Y lo comparto Comparto todo ese camino Oye Me caí el 2007 Me caí el 2010 Me caí el 2015 Soy vulnerable Y como que Tengo harta documentación De ese camino Como está ahí Que está ahí lo podéis ver ¿Estáis de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo O sea Con Yo creo que Lo que tú hayas hecho ahora Por ejemplo Y por eso Cuando me invitaste al podcast Fue como Oh que locura Nico Rejana Me está hablando Porque tú Mis amigos Como el Seba Benja Y todo Oscar Todavía no estaba acá Y yo decía Bueno Nico está haciendo algo Que en verdad es una locura Y te lo decía antes Cuando estábamos hablando Cada vez que sale tu nombre Yo digo Bueno no conozco a nadie Que sea más mateo Con el contenido Que Nico Y tu crecimiento Lo refleja 100% Ahora Cuando estabas hablando De Tú eres tu nicho Yo creo que hay algo Muy potente acá Te voy a tirar la papita Por favor Nunca he contado Pero que Tampoco es que sea Magia Pero Lo que yo hago En mi Instagram Y la razón De por qué yo vendo Tanto, tanto, tanto Tanto orgánico Y si es que Se meten a mi Instagram Emilio Axis Lo van a poder ver Es que Por ejemplo Hace 3 días Publicé un video O 4 días Que ahora va en Un millón y medio De visualizaciones Ok Y un día después Publicé otro Que va en un palo Que eso no me ha pasado nunca Lo digo como Pero Y por qué funciona Porque Yo a propósito Hago videos Que sé Que tienen un potencial viral Muy fuerte Por ejemplo Contando historias Sobre una película O Hablando sobre lo que viene A un restaurante Que me voló la cabeza Yo sé que eso Se pueden ir viral Yo sé que aquellos En los que hablo de Comenta yo Y te envío algo Luego empieza una conversación Y luego te puedo vender No se van a ir tan virales Pero si es que yo El día 1 Subo un video viral Y tengo un millón De visualizaciones O 100 mil O mil O lo que signifique Harto para ti Y al día siguiente Publico uno Promocionando lo mío Yo sé que el tráfico de este Va a reventar Las ventas Con el siguiente Claro Sí porque Yo digo que El algoritmo Es como Es como un Un foco Que te está buscando Absolutamente Y de repente Encuentra un viral Y dice Esta cuenta es interesante Y le empieza a asignar tráfico Completamente A todo tu contenido Usualmente El nicho de uno No es un nicho viral Con potencial viral Entonces uno Tiene que ser su nicho Y hablar de todas esas weas Que uno creo Y ya sabes que Esto yo quizá Puede tener más potencial De ir a decisión Y eso Va a tirar raíces A todo el resto De las cosas que hago Total A mi me pasa Que se me hacen Videos virales Que depende del mes Pero Hay varios que son De millones de visualizaciones Y lo interesante Cuando uno se hace viral Como que otros Empiezan a Pop Como que empiezan a crecer Sí absolutamente Y yo digo ¿Por qué está creciendo este? Un video que publiqué Hace cuatro semanas Y de repente Empieza a crecer rápidamente Un video de hace cuatro semanas Entonces Ok Tú publicáis contenido Orgánico Que tiene potencial viral Sí Yo digo eso porque Yo no sé si mi contenido Se va a hacer viral Yo sé la pega Que estoy haciendo Que es constancia Publicar todos los días Y es el algoritmo El que decide ¿Cachai? Pero ok Todos mis contenidos Yo busco que sean virales Pues es mi objetivo No todos se hacen virales Luego Tú estás ahí haciendo Contenido que tiene Call to action Contenido que vende Sí Ok Imagínate que el cabro Ya creó audiencia Ya tiene diez mil Veinte mil Treinta mil seguidores Y está ahí ¿Cómo sigo avanzando En esta idea de monetizar? Lo primero que yo haría Ya Tenemos la audiencia Audiencia Ya está ahí haciendo Algunos call to action Pero aquí Claro Lo que yo haría después Es ya empezar a estructurar La oferta Ok Mi proceso al menos Siempre es Audiencia Oferta Upsell Y luego recompra Eso ya lo podemos hablar después Pero es Primero tener la audiencia Y luego empezar A estructurar la oferta ¿Qué es una oferta? ¿Cómo hago la oferta Para mi audiencia? ¿Cierto? Lo más fácil de todo Esto me lo enseñó Jime Una persona A la que le pagaría Harto para que me enseñe esto Y hoy día es gratis Claro Por favor Hoy es gratis Solo por hoy Mañana no se fía Uno sube una encuesta A su historia Y le dice ¿En qué necesitan ayuda? ¿Cierto? Y te van a empezar A llegar respuestas Que jamás se te habría ocurrido ¿En qué necesitan ayuda? Y te van a No tengo idea Cómo armar una landing page No tengo idea Cómo hacer mi oferta Cómo crecí esta audiencia Y de repente Se te abren todas estas puertas Y empiezas a ver En todas las encuestas Que hay subiendo En todos los comentarios Y después Lo que uno hace Es que empiece a hacer contenido Sobre aquella respuesta Que ganó Y uno ve Si es que le empiece a ir mejor Siempre le va a empezar a ir mejor Y si es que le empiece a ir mejor Tú decís Ahí está Eso es Y aunque no te apasione Y acá es donde se caen todos Bueno Me pidieron hacer una landing page Pero no me apasiona enseñar Cómo hacer una landing page Ahí está ahí Resonando Ahí está ahí Bueno No me importa que no te apasione Y a ti tampoco te debería importar Porque cuando veas los cambios Que hiciste en la vida de las personas Por enseñarle a hacer algo técnico Ahí está Ok Sé lo que hago yo Pero no lo hice Que le pusiste un nombre muy bacán Encuesta Ahora Yo lo hago Los días domingo Todos los días domingo Hace ocho meses Y casi bien sagrado Casi no fallo Escribo Pregúntame Lo que quieras Los días domingo Y me escriben 300 personas Y respondo 50 Le dedico una hora para responder Y como que me asigno una hora Porque más de eso Ya sería una hora Y al comienzo Ponte en julio Haciendo esas preguntas Aprendí mucho Porque la gente me empezaba a preguntar Tonteras Nico ¿Cómo que hiciste en redes sociales? ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo se vende conocimiento? ¿Qué es fly? Nico Y empezaba a preguntar Y en base a eso Decidí empezar a vender sesiones uno a uno Primero ¿Te gusta esa idea? ¿A partir quizás con uno a uno? ¿Cuál sería después de la encuesta? A ver Déjame contarte un poquito Cómo empecé yo también Y yo creo que ahí va a quedar muy claro Lo voy a hacer expreso Por favor Yo empecé con esta empresa Vitamina Nos fue pésimo al principio Y después implementé Después de obsesionarme con el marketing Mi primer sistema de ventas Ese primer sistema de ventas Funcionó muy bien Y empezamos a tener una trayectoria De crecimiento importante Nunca llegamos a ser una empresa muy grande Ni mucho menos Sí Pero porque tuvimos unos problemas ahí Con una sociedad Y unas cosas así Por inocencia 100% culpa mía Pero Y Nos salimos de esa empresa Y luego Empecé una agencia de marketing Para Estados Unidos y Canadá Y empecé a vender Al toque Porque ya sabía cómo vender Ahí me enfrenté Con los costos más altos De anuncios en Estados Unidos Por eso también te puedo decir Con tanta seguridad Como Oye no la tienen tan fácil Sí po Que los CPM son una locura Y ya po Sí Y Luego Transicioné de eso Y Empecé a Enseñar Todo lo que había aprendido En este camino Porque Encontré un sistema de ventas Que vendía un producto Casi imposible de vender Que eran mis vitaminas Que eran tres veces más caras Que el mercado Y además eran de suscripción Y no tenía la opción De comprarlo a una sola vez Entonces era casi imposible venderlo Entiendo Implementamos un sistema Empezamos a agendar Como cinco llamadas al día de venta Ok Y el otro automático Invirtiendo como Diez dólares al día O sea una locura Y cerramos al Setenta o ochenta por ciento De las llamadas de venta Entonces Eso era muy atractivo Para la gente Luego Apliqué lo mismo En Estados Unidos y Canadá Para una agencia de marketing Entonces ya Esto realmente funciona Luego creé un producto digital Diciendo Oye si tenía un negocio Y necesitaba agendar llamadas Así es como lo estamos haciendo nosotros Y lo mostré Ahí creé mi primer producto digital Ahora Una vez que me compraban Ese producto digital En vez de llevarlos a una página De gracias por comprar Yo los llevaba a una página Que era un upsell ¿Cierto? Una oferta única One time offer Que en el fondo Yo les decía Si quieres que yo Arme todo por ti Entonces Compra esto Que cuesta doscientos dólares El producto digital Cobra veintisiete Y yo lo hago por ti ¿Qué es lo que empezó a pasar? Empecé a hacer mucha plata Pero Me quedé sin hora en el día Oye poco tiempo Entonces Dije Ya Acá tengo otra guía Acabo de armar un funnel Que O sea Me hizo más plata De lo que me había imaginado En mi día ¿Cachai? Y Apagué eso Claramente Porque no podía seguir Y luego Empecé a vender más En orgánico Y empecé a decir Ya sabes que voy a vender Mucho más caro Porque ya me aburrí esto Y solamente voy a vender High ticket Así de mil quinientos dólares Para arriba Y Ese es el camino Ok Y así fue escalando ¿Y qué fue lo que hice? Al principio Partí chico Fallando como loco Luego Transicioné A efectivamente Hacer eso un poquito Más uno a uno Pero preocupándome Hacer una oferta Tan Estúpidamente interactiva Como una oferta de entrada De 27 dólares Para enseñar A agendar Cientos de llamas De ventas al día Ok O sea Al mes Un producto de 27 dólares Que era el primero O sea De tu contenido orgánico Vamos al 27 dólares No Ese primer producto digital Yo lo hice Antes de Siquiera tener audiencia Entiendo Solamente pagado O sea Mi Instagram La gente no me compraba Porque tenía cero publicaciones Ni sin fotos perfilas Entiendo Entiendo Y así hay mucho contenido En Facebook Sí Meta Sí Ok Publicidad Entonces los traía Ahí el producto de 27 dólares Y del producto de 27 dólares Le vendía ahí el de 200 Le vendía uno de 197 Sí Era yo en un video diciendo Acabas de comprar esto Y como acabas de comprar esto Yo sé que te interesa Y ahí aprendiste un montón Porque empezaste a atender clientes A hacer uno a uno O sea Porque estos 197 Era un acompañamiento Te acompaño Te ayudo Claro O sea Teníamos un par de reuniones Y yo te ayudo con esto Y ahí hice mis primeros 10 mil dólares al mes Y ahí O sea Ahí fue cuando el síndrome Trabajando harto 197 videos por 10 mil Compadre 10 mil Claro Porque también tenías los low tickets Y también tenía un segundo upsell Después de ese Que no requería tanto de mí Entonces Eran dos upsells No era solo uno Y el segundo era de 97 Pero claro Son Ponte Tenía ahí 30 clientes mensuales Sí Era Absolutamente insostenible Absolutamente insostenible De hecho Me acuerdo Me acuerdo En esa época estaba soltero Y estaba en una cita Y de repente Empezó a mirar mi teléfono Y empezaron a llegar como Compras de consultoría Así de 200 dólares Como loco Ya Pero 27, 197 Tremendo camino Y no va a empezar Hoy día está ahí En los miles de dólares Pues me dijiste En los Sí Que tenéis Solamente como Los saltos de precios No quiero profundizar mucho Porque No vale la pena Porque podemos Profundizar mucho Pero Hoy día tenéis Seguís con algo de 27 Sí Yo soy Fanático de los productos De entrada Para que las personas A ver ¿Qué es lo que tienen que entender? En mi opinión Todos los emprendedores Es que tienen que hacer Que las personas Saquen su tarjeta Y les paguen Por primera vez Correcto Si uno es capaz De hacer que las personas Saquen su tarjeta Y les paguen Por primera vez Con poca fricción Es decir Con un precio bajo Y con una oferta Muy atractiva Entonces el resto Y venderles Tu oferta más cara Sacada de ser 10.000 veces más fácil Te compran de 27 Y una vez que me compran Yo siempre En el momento de la compra Les ofrezco más cosas O sea Si es que a ti Te están comprando Y no les estás ofreciendo Más cosas De inmediato Estás perdiendo La mitad de tu negocio Te estás dejando plata De arriba de la mesa Absolutamente Y tu siguiente producto Es de 97 Claro Me compran el de 27 Y luego Nos vamos al de 97 Que es un upsell Que es curioso Porque partió en 197 Replicando el mismo modelo Que había hecho antes Y después hice AB test Y encontré que El sweet spot ahí Estaba en 97 Ganaba más por cada persona De terrestre Y el 97 Es una formación Un curso Algo Que te lleva A un high ticket Exacto O sea no El de 27 Te lleva un high ticket Es un curso Que te enseña Varias cosas Y al final te dice Si quieres trabajar conmigo Puedes hacerlo ¿Y cuánto cuesta ese? ¿Cuánto estáis cobrando hoy día? Ese está en 1000 Y lo vamos a subir a 1500 Y luego lo vamos a subir a 2000 Estamos en una Escalera de la relación 1500 Entonces ok El 27 te lleva Al 1500 Pero Y tenía un upsell De 97 Sí Y después otro De 47 Y otro de 47 Sí Y estos upsells Como le llama Branson El valor del carrito completo Es para poder pagar La publicidad La publicidad ¿Qué estáis haciendo? El de 27 Me liquida toda la publicidad Y me deja Me deja ganancia Y después los upsells Son puro margen Y después Las mentorías Son puro margen Ok Maravilloso Ok Entonces Solo para Para resumir Construir una audiencia Construir una oferta En base Ojalá a tu aprendizaje Yo siempre le digo Oye ¿Cómo has ganado plata? Le pregunto Dime tú ¿Cómo has ganado plata en tu vida? No, he hecho esto He hecho esto Probablemente por ahí hay algo Construye tu audiencia Comparte el aprendizaje Si no estáis claros En qué armar Entonces pregúntale Hazle una encuesta A tu audiencia Pregúntale ¿Qué te interesa? Yo ahí solamente les diría Que no lo hagan No definan ustedes Los parámetros No es como ¿Qué? Haz una encuesta ¿Queréis que hable de marketing? ¿De emprendimiento? ¿O de ser papá? Ah, absolutamente Lo estáis limitando mucho Abierto Déjate una encuesta abierta Para que la gente ponga Lo que quiera ¿Cachai? Porque no limitáis a nadie Y después Te diseñáis estos Procesos de venta Desde un low ticket A un high ticket A ver Yo creo que eso ¿Se me va algo? Yo creo que hubo un salto grande Entre hacer tu oferta Y luego tener un funnel de venta Yo creo que primero Hay que hacer una oferta Y venderlo Y entender que Tú puedes vender Y validar tu oferta Porque quizás lanzas tu oferta Aunque sean 27 dólares Y no se vende nada Aunque tengas Cientos de mil De seguidores Que yo he visto que pasa Entiendo Entonces Una vez que validas tu oferta Y se empieza a vender Tú dices ¿Qué puedo hacer después? En vez de llevarlos A una página de gracias ¿Qué les puedo ofrecer después? Total Y ahí se va haciendo Yo siempre Le digo a cualquier persona Con la que converso Que está queriendo vender Conocimiento Quiere hacer una startup Como Obviamente no tratís De copiar a Emilio Hoy día Porque Emilio ya tiene Un montón de caminos avanzados Sino que trata de entender Lo que hacía Emilio Hace un año Es más Nico Te voy a interrumpir Hace poco Me empezaron a llegar Pero sí De a decenas Mensajes De unos cabros Que hacen algo parecido Y que mis anuncios Están Palabra por palabra copiado Mi página web Estaba Palabra por palabra copiado Que come Y a mí No me importa Porque encuentro Que hay mercado Para todos Pero les escribí Y les dije Mira A mí No me importa Que me copian Pero la gente Se da cuenta Y a la larga O sea De hecho A la corta Les va a jugar Muy en contra Porque además Tú no sabís Por qué yo tengo Ese headline Ahí en mi página Tú no sabís Por qué yo tengo Ese botón Ahí en mi página Porque yo he hecho Infinitas iteraciones Le he metido Infinita plata A obtener la data Para poder saber Por qué lo hago Y quizás No me está funcionando O sea De hecho Me copiaron un anuncio Que a mí no me funciona Yo le digo a la gente Copien como artista Y eso quiere decir Seguir a Tener 100 mentores Como el Dream 100 De Russell Branson Sí O De The Ultimate Sales Machine Que viene el concepto Del Dream 100 Y Siga a mucha gente Inspírate Y Y rescata cosas Que resuenen contigo Para que encontres Tu propia voz Así cuando lo hagáis Estís copiando como artista Y no estís plagiando Absolutamente Porque copiarle a muchos Es inspiración Copiarle a uno Es plagio Me encanta eso Está buena ¿no? No es mía Hay que poner un clip No es mía Pero Todo esto está en un libro Que se llama Roba como artista Steal like an artist De Austin Kleon Que ese es que lo recomiendo Así que no es nuevo En este podcast Y A ver Nico Sorry que te interrumpo ahí Pero es que hay algo Muy importante Que Que necesito decir también Que es que La gente Tiene un impulso Muy grande Por hablar Y cuando Se encuentran en estas mesas Con personas más adelante Que ellos Lo único que quieren hacer Es hablar Y contar de lo increíbles Que son Y todo eso Y a mí me pasa Por ejemplo Yo me siento contigo acá Y puta Yo quiero dejar de hablar Y preguntarte A ti ¿Cachai? Porque O sea Sé que Tenís mucho más camino Sino que yo Sabéis que Sabéis mucho más Que yo No Pero sí Dale Entonces Creo que Ese como afán Que a mí me pasó al principio Que yo de Estados Unidos Lo único que quería Era hablar de Mi fan El que era increíble Y todo Y tratar de enseñarle al resto Hasta que me di cuenta Que yo era un pececito enano En un mar de tiburones Y creo que Si es que Estás emprendiendo Sobre todo en ese mundo startup Que la gente Está muy avanzada Hoy en día Y uno Si es que está empezando En verdad No sabe nada Y no sabe Que no sabe Cállate Y escucha Totalmente A mí me cuesta A mí me cuesta mucho Y Pero Este podcast Lo hago Uno para conversar Con gente increíble Para aprender Porque yo quiero aprender De fanes de venta Y quiero que alguien me diga Ya Nico Córtala Empieza A armarte un sistema de venta Porque Los lanzamientos funcionan El startup funciona Pero bueno Prueba más cosas Punto uno Aprender de gente bacán Segundo Porque creo que Estas conversaciones Que nosotros Podríamos haber tenido En un café La escuche gente Que no tiene acceso a nosotros Y no porque Oh que nosotros Somos muy lejos Muy lejano Sino porque Se mueven en otro mundo Entonces que conozcan Que estas conversaciones Se dan Y que existen Y que ojalá Te rompan la cabeza Y digan Yo también quiero Absolutamente Y eso que deciste lejano Es muy cierto Ya te dejo cerrado Pero Nico Para mí Estar acá hablando contigo Es bizarro Porque yo me acuerdo De ver tus podcasts Hace poco tiempo Y decir La cagó los invitados La cagó el Nico Orellana Y todo Y ahora Estoy acá Y está al frente mío Y estamos grabando un podcast Entonces Está mucho más cerca De lo que la gente cree Muchísimo más cerca Te leíste How to win friends And influence people Me lo leí Pero no estoy aplicándolo Yo lo quiero aplicar Es muy poderoso Ese libro De Dale Carnegie How to win friends And influence people Porque habla mucho De mostrar apreciación A las personas Lo que estamos haciendo Es como Obviamente de manera honesta Lean ese libro Emilio Para ir terminando Algo que queráis Que no hemos hablado Que te gustaría Dejarle a alguien Que está entrando En el mundo del marketing Que está entrando Al mundo de los infoproductos Toma años Y después pasa De la noche a la mañana Y creo que eso es Muy muy cierto Tú único Con todo el trayecto Que tenís Probablemente Sabéis de qué estoy hablando A mí me pasó que Estuve como cinco años Fallando Y comiendo caca Y fallando Y empezando o no Y fallando Y tenía ese como Fecha de corte Que era que iba a salir De la universidad Y mis amigos Iban a empezar a ganar plata Y tenía que No me podía quedar atrás Y fallaba Y fallaba Y fallaba Y se me dio Cuando estaba Te lo prometo Estaba estudiando Para el examen de grado Y todo pasó De la noche a la mañana Y de estar con mi cuenta De banco en cero Tengo un video de hecho Donde estoy hablando Y digo Bueno actualmente Tengo cero en mi cuenta Pero estoy armando algo Que creo que va a funcionar Tengo ese video Lo tengo en mi teléfono Públicalo Sí Lo publiqué Porque la gente pensó Que había quebrado Porque el saludo era actual Y tomó años Y después todo pasó De la noche a la mañana Como que toda La experiencia que había acumulando Todos los fracasos Que había acumulando Los aprendizajes Las conexiones que había teniendo Todo converge en algún momento Y todo pasa De la noche a la mañana Y ese éxito De la noche a la mañana Que toma mucho tiempo Porque uno Entrena en privado Y te va bien en público Ojo que En cinco años más Lo que está pasando ahora Es como lo que te pasó Hace un año ¿Cachai? Cuando vendí 200 dólares Una mentoría De 200 dólares Hoy día la vendí En 2.000 dólares Después la de estar vendiendo En 20.000 dólares Y después Vaya a tener Una agencia mucho más grande Quizás en múltiples países En Miami Vaya a estar acá Y también va a haber pasado De la noche a la mañana Emilio Muchas gracias por venir Al podcast Gracias a ti Nico Adiós Si te gustó el episodio Por favor compártelo En tus redes sociales Mencióname Para compartirlo en las mías Suscríbete en tu plataforma favorita Y déjame comentarios Para saber Cómo seguir mejorando Muchas gracias Y nos vemos en el próximo episodio Del podcast de Nicorellana Adiós Y nos vemos en el próximo episodio